Daniel, buenas noches. A mí me sorprendió que usted no fuera titular. ¿A usted le sorprendió no ser titular esta noche contra Flamengo y que ocupara su puesto Raciel García, que no tenía tanta continuidad? Sí, a mí también me sorprendió mucho. Pero es entendible, son cosas del profe. Hoy hablamos el día de ayer en el almuerzo, después del almuerzo tuvimos una pequeña charla. Yo siempre con el profe he tenido una relación, una buena comunicación, le expresé mi sentir. Inclusive el profe no, aquí pues ya contando las cosas que a veces no es bueno, pero como infidencia el profe quería no traerme y no contar conmigo para este partido. Él lo único que me dijo fue que quería que me fuera para la casa, que estuviera con mi esposa, mi hija, que las abrazara. Pero yo en ese momento no lo compartí. Le dije que yo era feliz jugando al fútbol y que la única manera de yo estar tranquilo era jugando al fútbol. Porque si no iba a ser titular yo quería estar con el grupo en el banco, hacer parte de esto porque esto es normal. Estas son cosas que no suceden a nosotros y yo hago parte de esa institución. Tengo también sueños y anhelos personales y como grupo queremos avanzar en la Copa Libertadora. Entonces fue mi posición ante el profe, le respeté su decisión y pues mira que hoy me tocó entrar bastante tiempo y traté darle la mano al equipo en lo que más se pudo y nada, ahora solamente queda empezar en el partido de vuelta y recuperarnos.